I already know my son's love. Rosie Rivera presumió a su hermosa familia en redes sociales con una serie de fotografías sin imaginar las críticas que recibiría su esposo, Abel Flores. La predicadora y empresaria Rosie Rivera aprovechó los festejos de Sembrinos para agradecer a sus 916.000 seguidores en Instagram con varias imágenes en las que aparece al lado de sus hijos y de su actual pareja, con quien comparte su vida desde 2011. Después de la celebración de Navidad, la hermana de Jenny Rivera mandó un emotivo mensaje a sus admiradores y familiares por el apoyo incondicional que ha recibido en redes. El post consta de varias imágenes en las que se puede apreciar a la empresaria disfrutando de un cálido momento con sus pequeños. En la descripción de las imágenes, Rosie Rivera escribió el siguiente mensaje. Los magos le dieron lo mejor que tenían a Cristo, incienso, oro y mirra. Ustedes, mi familia, son mi incienso, oro y mirra. Son mi regalo favorito de Navidad. Feliz Navidad. Hasta el momento la publicación cuenta con más de 36.000 mi gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de Rosie Rivera enviaron sus mejores deseos a su familia y expresaron muestras de admiración por su indiscutible belleza. Aunque Rosie Rivera luce feliz y satisfecha en las imágenes, algunos internautas aprovecharon el post para criticar a su marido, pues señalaron que, desentona con su hermosura, ya que siempre se ha distinguidos por su porte y sus admirables curvas. Otros usuarios señalaron que Rosie Rivera no tiene buen gusto para elegir a sus parejas pero agradecieron que sus hijos se parezcan más a ella que a su esposo. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico, Univision e Instagram, arroba Rosie Rivera, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.